El día de hoy vamos a hacer nuestra primer cacería de sneakers Y nos encontramos aquí en un centro comercial que me recomendaron Pero aquí hay unas tiendas que son de reventa, hay Nike Así que vamos a ver que pares nos armamos, a ver que encontramos Nos encontramos aquí en esta Nike Vamos a ver que encontramos loco Escuché que hay buenas referencias de que buenos pares a retail Así que vamos a ver que nos armamos El día de hoy andamos pisando aquí unos Jordan 1 Low Curry Amarillitos tranquilones en sillones En Nike encontramos, uy no más, ve no más Dale y acabamos de pedir los plates Dale, la verdad que un buenísimo par Un muy buen par Y nos llevamos a retail Salvados de la reventa Estos están buenos, ¿verdad? Uy, esos están buenos, ¿eh? ¿Qué tallas son? Parece que son tres Son talla 23, 105 95 dólares Vamos también con estos A ver, vamos viendo también los Brotherhood Los Brotherhood los encontramos en talla 7 Uy, hay buenas tallas Aquí los cuatro Estos cuatro, la verdad que también están buenos Pero pues son como de golf Entonces pues no, nada que ver Pero pues ya tenemos los Playoffs Y también acabamos de encontrar estas chuladas Así que vamos a pedirles Buenos pares, buenos pares Vamos a pagar y vamos a ver qué sacamos Venga familia, nos acabamos de armar esos Playoffs Eso es Don Y estén pendientes Que ahorita que lleguemos Nos vamos a mostrar Wow Y llegamos a City Kicks Vamos a ver qué encontramos por ahí A ver qué venenito se nos pega Loco A ver si podemos grabar algo ahí adentro ¡A ver si tenemos los niñames! Y gana hasta que hayvalip necesita ¿¡Tú eres tu? ¿¡Tú eres tu? A ver si no ¡¿ knowing qué hará eso esa Ges Mitt roses! Mira, justo Los que acabamos de comprar ahorita 175 dólares Los agarramos en 90 En retail Ahí en Nike También encontramos los play-offs De 145 dólares Familia, hemos llegado De nuestro primer sneaker shopping Y la verdad es que nos fue muy bien Logramos conseguir esos pares A retail Nos hemos salvado de la reventa Logramos conseguir esos pares En Nike Aquí tenemos los Jordan 12 Playoffs Que personalmente Es un par que me gusta mucho Yo ya le traía muchas ganas A este Jordan 12 Había participado aquí En Nike Sneakers en México Y no había ganado en mi talla Pero vaya sorpresa Que me llevé hoy Al encontrarlo En San Diego Y en Nike A precio Derby City Kicks Es una tienda de reventa Que está carísima Los precios Están por los cielos Como vieron Los mismos Jordan 12 Que yo encontré En Nike En aproximadamente 220 dólares Ya con el Tats Estaban en City Kicks En 345 dólares No lo puedo creer Están carísimos Y nosotros los encontramos A precio de retail La verdad es que estoy muy feliz Muy feliz de haber Y esto ha sido todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Se los agradezco De todo corazón No olviden dejar su like No olviden suscribirse Si es que aún no lo han hecho Aquí en la descripción del video En los comentarios Vamos a dejar nuestras redes sociales Para que nos vayan a seguir Y esperen los siguientes Sneaker Shoppings Que van a estar cada vez más buenos Venga familia Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video En un próximo directo